Ahora que ya no hay oportunidad de repesca, Eduardo Navarrete ha sido el expulsado de la noche en Masterchef Celebrity 6. La cosa está que arde en Masterchef Celebrity 6 y ya hay nuevo expulsado. La noche ha terminado con Eduardo Navarrete como eliminado, teniendo que colgar el delantal negro y sin tener una segunda oportunidad para volver a las cocinas. La semana pasada se celebró la repesca en la que regresó al programa Mickey Nadal, así que los que sean expulsados a partir de ahora, ya no tendrán opciones de incorporarse a la competición de un programa que ya encara la recta final. El concursante se ha despedido del programa con mucho humor. Además ya tiene nuevo proyecto en la televisión porque volverá a ser participante de Maestros de la Costura en su próxima edición. Seguro que en esta recta final que ya ha comenzado los concursantes lo van a dar todo, tal y como han hecho esta noche. Además, han demostrado que están dispuestos a todo para ganar cuando en la primera prueba han tenido que robar ingredientes de la cesta de otros compañeros. Una prueba en los que Gonzalo Miró y Florentino Fernández, participantes de anteriores ediciones, han metido cizaña con mucho humor. Y de ahí a la prueba de exteriores. Esta noche los concursantes de Masterchef Celebrity 6 no han viajado muy lejos. Los aspirantes a ganar el concurso han ido al Parque del Retiro y allí han tenido que convencer a los paseantes para que se sentaran a comer el menú que han preparado en sus mesas. El equipo perdedor de la prueba de exteriores se ha tenido que poner el delantal negro y luchar como nunca en la prueba de eliminación. La receta que han tenido que elaborar ha sido un plato saludable en el que han tenido que aplicar todo lo aprendido en lo que llevan de concurso. Los jueces de maestros de la costura, María Escote, Lorenzo Caprile y Palomo, han sido testigos directos y han protagonizado un reencuentro entrañable con Eduardo Navarrete, que regresará a la próxima edición del concurso de diseño. Gracias por ver el video.